El Consejo Latinoamericano de Artes y Letras pide las mil disculpas por el pequeño retraso que hemos tenido por situaciones en la que nos han dado voluntad para la presentación de los libros que el resto de los notados y el autor artista plástico y el escritor Manuel Serrano Gran. La presentación la va a hacer el mismo autor, así es que... La persona que debía hacerme la presentación sin duda va a demorar, pero les ruego aceptarme en mis palabras. Les pido de favor. Soy artista plástico. Sin embargo, por 40 años he escrito calladamente para mí. Nunca pensé publicar nada, pero siento que me voy a morir y nadie va moriendo a conocer lo que hice. Son más de 30 obras que tengo a mi disposición. La que estoy presentando aquí la escribí en 1995. Estoy haciendo un acercamiento a la artes y poesía. No me queda más si no hacer una parte también de la explicación de la construcción de la obra. Gracias. Y hacer una pequeña acotación a lo siguiente. La obra se escribió siguiendo los parámetros del realismo intimista. Sin embargo, en ella van a encontrar ustedes, porque les voy a entregar a ustedes, acotaciones también del simbolismo, un acercamiento a las nuevas polines literarias del Papa, y un acercamiento posterior en mis obras, si avanzo a publicarlas, en la antipodicía. Como didáctica de mi temática, tomé un paisaje. Un paisaje como el viernes. Mi cuerpo para vivir intensamente. Para comamos y bebamos, que mañana moriremos. E irse con el cuerpo que lo reclama. Mientras mío, muy quejumbroso, muy virtuoso, eterno, con una juventud que resalta por los poros, pero que siempre está gruñendo como un niño. En esta cárcel, o es ser, que está vieja, acercándola. La queja que el suspiro esplende, me llena de vida, ovíparo se olvida del espíritu. Abstraído en su babel de sueños, su humedad se prolonga, en la cascada de mi muerto. Ed, fuera del inspausto cierzo, al sur de su enorme sable, piel contra piel de soba, sobre esta vieja sombra deshojada. En lo profundo del averno se entretiene, con el velero de mi sangre, ilúdica la avalancha del pudor, en el cinerario acto, la conspicua llaga del emblema derrotado. Por el callado instante, deja que maduren estas áricas semblanzas, la daga que amaba el norte de Nilo, para huérfana de urbanos lados, de tarántulas olvidos, el desenfreno ignora, el signo que habita en su furor, comanda una sepultura grata, para la flor de sangre, que atractiva tente, con el pan de su silencio. Su pélula de espanto, excitada, muerda de pasión con el ardor, y lo destroce al corazón de su lumbrera, que sienta compasiva la vengada, y feliz estalle su dolor. en la página 74. Aunque lance mis demonios, aunque me torture a la distancia, con patrónica presencia, javiante mi respiro en vida, de su eternidad consuelo, aunque muera otra noche más para el grito, del sobresalto que me hurle, estarme aporado entre dos fuegos, invicto y no hallarte, en el bracero de la otra hoguera, que no alumbrarme en el cielo tu lucero, una pila de alquileres, me la cedan, quien conmo tu barca de alegría, y la arcadia de la cándida morada, que no, que no, esta noche en detalle, pensaba en tu alarido, en tu canto como el hielo, en tantos como el hielo, se aceptan, se acostumbran, convivir con esta herida de su alma, con los nervios de punta, no le importe a su ley, portante el filo de una espada, como una angustia sin consuelo. Esto lo escribí yo, pero lo dijo él, el que está en mí. Gracias, Señor. Fuera el hombre, sin sembrar un árbol, sin tener un hijo, sin escribir algo. Manuel Serrano, poeta plástico, poeta, artista plástico, creo que ha cumplido con ello. Luis Antonio Quispe, en la presentación del texto, para revisar lo recién, dice lo siguiente, un vacío. En Arestines Rojos, de Manuel Serrano Granda, se descubre que no viene del arestín, planta o peligra, de hermosas flores azules, sino que más bien se refiere a Excor... 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 Excoración, o erupción cutánea que metafóricamente el poeta usa para referirse a un vacilo patógeno que destruye el alma. Imaginémonos entonces en este maligno microbio que cada día nos consume algo así como un acto con el que acariciamos el corazón. ¡Gracias!